Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 9 versículo 37 al 43 Jesús sana a un muchacho endemoniado Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia Y le hace echar espuma Y estropeándole, a duras penas se aparta de él Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera Y no pudieron Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y os he de soportar? Trae acá a tu hijo Y mientras se acercaba el muchacho El demonio le derribó Y le sacudió con violencia Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo Y sanó al muchacho Y se lo devolvió a su padre Y todos se admiraban de la grandeza de Dios Cuando Jesús se retiraba Lo hacía para tener un momento de intimidad con Dios A través de la oración Con todos los milagros que había hecho el Señor Trataba de vivificar la fe del pueblo En esta ocasión Un hombre de la multitud Clamó rogándole que libere a su hijo De un espíritu inmundo Que lo atormentaba Este pobre hombre Tenía una gran urgencia con su hijo Y buscaba en Jesús ayuda Por lo que se arrodilló ante él E hizo su petición Esto sucedió exactamente tiempo después De que Jesús bajase del monte Donde se había transfigurado Esto es hermoso recalcar Ya que la gloria reciente de Jesús No lo hizo olvidarse de nosotros De nuestras miserias Ni de nuestras necesidades El espíritu inmundo Hace que las personas Pierdan el control de sus vidas Y lo aten A pasiones profundas Que crecen cada día sobre ellos La naturaleza de la enfermedad De este muchacho Era maligna Su condición era grave Por la acción del demonio Que lo poseía Y le producía Los ataques epilécticos Cuando el demonio Toma posesión de los cuerpos Solo produce enfermedades Que afectan la mente Porque de esta manera Hace más daño al alma Los discípulos No pudieron echar fuera al demonio Quizás porque su fe decayó Jesús había dado a sus discípulos Poder para expulsar demonios Y fueron exitosos Anteriormente Pero en esta operación Fracasaron Es importante tener en cuenta Que la batalla con Satanás Es difícil Y creciente en conflictos La victoria sobre el enemigo Viene a través de la fe en Jesucristo No mediante nuestro esfuerzo Cuando Jesús dijo Oh generación mala y perversa Estaba refiriéndose A sus discípulos Y a sus seguidores Por su fe tan débil Sus palabras de reproche Expresan su tristeza Al ver la incredulidad Que existía Esta exhortación Estaba dirigida A esa generación Que había sido indiferente E incrédula En esta instancia Sus discípulos Eran un reflejo De esa actitud Por lo tanto Jesús trató De estimularlos A que ejercieran su fe Qué triste Cuando tenemos Una fe escasa La fe que el Señor Desea que tengamos Es esa fe eficaz Para la batalla La que persevera Hasta lo último La clave del éxito De la vida espiritual Es nuestra fe Y si ésta se debilita Todo lo espiritual Cae Porque la incredulidad Se opone a Dios Pero cuando la fe Es sólida Y profunda Todo Nos es posible Esto lo conseguiremos Cuando tenemos Una relación íntima Con Dios Por medio De la oración Debemos recordar Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Amados hermanos La clave del éxito Para una vida espiritual Es la fe La cual es un don De Dios Es un regalo De Él Y que nadie puede Comprar Vender O producir El que confía En la fidelidad De Dios Descansa En la esperanza Que Él ofrece Los discípulos No pudieron Echar el demonio Que estaba en el muchacho Por su falta de fe Jesús Nos demuestra La importancia De la fe De la oración Y el ayuno Crecer en la fe Es un proceso Constante De renovación Diaria De nuestra Confianza En Jesús Si la fe Se debilita Todas nuestras Facultades Espirituales Decaen también La oración Y el ayuno Es la llave Que Dios nos da Para llevarnos A su presencia Y darnos Fortaleza Y poder Pidamos al Señor Que aumente Nuestra fe Y reconocer Que solo confiando En Él Podemos vivir En victoria Jesús Nos da Tres armaduras Poderosas La fe La oración Y el ayuno Hagámoslas Parte De nuestras vidas Día A día Oremos Conforme El evangelio De hoy Señor Queremos Acercarnos Ante Ti Agradeciéndote Porque siempre Te apiadas Del alma Que se encuentra En desdicha Vemos el relato De este pobre joven Que oprimido Por el enemigo Oh Señor Convulsionaba Daba voces Estaba Completamente Oprimido Y derrotado Por las fuerzas De las tinieblas Pero que hermoso Es saber Que tu presencia Llegó a su vida A liberarlo A levantarlo A restaurarlo Y a darle Y a darle Señor Nuevamente A su vida El sentido Que esta había perdido Señor Yo oro Por aquellas personas Que en este momento Se encuentran Oprimidas Por las tinieblas Si el enemigo Se ha levantado En contra de ellos Señor Levántate Con tu mano Poderosa Y trae libertad Sobre cada uno De ellos Libertad De vicios Libertad De enfermedades Libertad Señor Jesús De toda opresión De toda ansiedad De toda depresión De toda angustia A los hermanos Que están orando Conmigo En este momento Sabemos Que tu alimentas De cánticos De libertad Y libertas A todos Los que confiamos En tu nombre Gracias Señor Jesús Porque escuchas Nuestra oración Atiendes Nuestra súplica Nos respondes Nos restauras En el poder Y en el nombre Sobre todo Nombre De Cristo Jesús Gracias Te damos Que así sea Amén Y Amén Dios Amén Amén Gracias por ver el video